¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Ja, ja, ja! ¡En el aire, en el aire! A ver, estamos con los ojos... Tengo los ojos de un vampiro, ¿eh? Los ojos de... De no haber hecho las cosas bien. ¡Vamos para allá, chiquillos! ¡Un temita, va, eh! Me estoy transformando, chiquilla. En el último día del año me transformo en Hombre Lobo. Dentro de poco me saldrán las orejas y el rabo. El de atrás, tío. ¡A ver, nos gusta! Andan diciendo por ahí Que te olvidaste de mi amor Ya no brillas como el sol Que ya no sufres más por mí Andan diciendo por ahí Que te olvidaste desde el ayer Que tú cambiaste ese querer Que siempre me perteneció ese toro Pero yo sé que es mentira Yo sé que es mentira Con la sinceridad con que tus ojos venían Bueno, yo sé que es mentira Yo sé que es mentira Por esa claridad que te hagan con tu sonrisa Andan diciendo por ahí Que te olvidaste de cantar Y que se fueron a volar Y que se fueron a volar Las aves de tu corazón No quieren ver que fue por ti Que el cielo se me iluminó Por eso es que voy a seguir Para que no muera la ilusión Pero yo sé que es mentira Yo sé que es mentira Por la sinceridad con que tus ojos venían Pero yo sé que es mentira Yo sé que es mentira Por esa claridad que llega con tu sonrisa Y es que me vuelvo loco Cada vez que tú me miras Te juro corazón Me muero con tu sonrisa Es que me vuelve loco Cada vez que tú me miras Te juro corazón Me muero con tu sonrisa Ey, chiquillos, como dije antes Este tema empieza así con un coro Que dice Oh, 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 oh Oh, oh, oh Y yo no sé por qué razón cantarla Si deberíamos leerla Con las fuerzas de mi corazón Yo todavía no la borro totalmente Ella siempre está presente Como ahora en esta canción Incontables son las veces que he tratado De olvidarla y no he logrado Arranzarla en ningún segundo de mi mente Porque ella sabe todo mi pasado Me conoce demasiado Y es posible que por eso se aproveche Porque yo en el amor Soy el idiota Que ha cumplido mi hermosa Que no tengo Fuerzas para arrepenterme Pero ella casi siempre se aprovecha Muchas veces se aprovecha Y otras veces Lo que no es que tenés Y es así Mario Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Hoy recuerdo la canción que le hice a mí Y en el mundo no sabía Eso era malo para mí Yo como fui cayendo en un ánimo Siempre me pasó lo mismo Porque nadie sabe lo que yo tuve Una víctima total de sus arrojones Perdí a abrir los ojos Y yo con rabia al arranque de mi memoria Poco a poco fui saliendo hacia adelante Y en los brazos de otra amante Pude terminar el fin con esta historia Porque yo en el amor soy mi idiota Que ha sufrido mil derrotas Que no tengo puestas para defenderme Pero ella casi siempre aprovechaba Si algún día me besaba eso era Tan solo para entretenerme y es así ¿Se acuerda, amigo? Que todo fue así, así mismo Todo fue por ella Yo la quería, yo la grababa Pero tenía que aborrecerla Todo fue así, así mismo Todo fue por ella Hasta un parito me iba volando Yo lo cogí para complacerla Que todo fue así, así mismo Todo fue por ella Oye, chiquillos, ahora hacemos un volteo, ¿vale? Ustedes son en el escenario Y yo soy de público ahora, ¿vale? Y me van a cantar la canción de ustedes a mí ¿La que dice? Así Un tema idóneo para hoy Probablemente ya Negritas olvidado No, 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 no